Resolvamos el siguiente ejercicio de integrales Tenemos un polinomio Para ello vamos a hacer lo siguiente Cuando tengamos un polinomio debemos llevarlo a algo más sencillo para poder aplicar las fórmulas de integrales simples que hay en tabla Entonces el diferencial vamos a distribuir para cada término del polinomio y lo vamos a escribir de esta forma 3t al cuadrado diferencial de t menos raíz de 5t diferencial de t más 2 diferencial de t Lo que hemos hecho ha sido distribuir la integral con su diferencial para cada uno de los términos del polinomio que tenemos Ahora cada integral se ha vuelto algo más simple Como en el primer caso vamos a poder aplicar tablas directamente Para ello primeramente esta constante que tenemos aquí Vamos a sacarlo afuera del signo de integración Lo mismo vamos a hacer en esta tercera integral Y en la segunda la raíz cuadrada se va a distribuir para el 5 y para la t Entonces vamos a sacarlo afuera del signo de t Me va a quedar t al cuadrado diferencial de t Acá dijimos que la raíz vamos a distribuir para el 5 y para la t Entonces como raíz de 5 es una constante vamos a sacarlo afuera del signo integral Y la integral va a quedarme para la t diferencial de t De la misma forma acá el 2 lo vamos a sacar afuera de la integral Y vamos a tener diferencial de t Posteriormente esta raíz de acá si recordamos cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicio Lo que vamos a hacer es este exponente dividir entre el índice de la raíz Es decir la raíz lo convertimos en potencia La primera y la tercera directamente ya tenemos integrales directas para utilizar tablas Entonces vamos a resolver Anotamos el 3 Y si recordamos la integral de una variable elevado a una potencia La integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración Entonces aplicando esta fórmula vamos a anotar de la siguiente forma Aquí vamos a anotar el 2 y le vamos a sumar más el 1 Es decir me va a quedar 3 sobre el mismo exponente Luego vamos a anotar ahí una constante de integración Pero si observamos como tenemos 3 integrales Cada integral va a tener una constante de integración Podríamos llamarle c1 acá, c2 acá, c3 acá Y al final si sumamos todo eso viene a ser otra constante c Entonces vamos a anotar simplemente al final como una sola c Esto habíamos dicho que vamos a anotar de la siguiente forma Aplicando la propiedad de radicación Podríamos escribirlo la integral de t elevado a 1 medio 1 dividido entre el índice de la raíz que es 2 Aplicando esta misma propiedad y diferencial de t La siguiente tenemos el 2 Y la integral de diferencial de t Es otra fórmula La diferencial de x es igual a x más c Es una fórmula Entonces la integral de d de t sería igual a t más mi constante de integración Ahora sí Ya tengo integrado esta parte Puedo simplificar porque es una multiplicación Acá es como si estuviera multiplicando El 3 está dividiendo con este 3 Se va a simplificar Acá me quedó simplemente 2t Y en esta parte de acá vamos a seguir haciendo la operación Para poder integrar completamente el ejercicio Voy a borrar las formulitas que he anotado abajo Pero en esta parte de aquí Voy a aplicar la misma fórmula de acá Antes que lo borre Vamos a sumar al exponente Más 1 Y también vamos a dividir por ese mismo exponente Acá Entonces vamos a borrar eso de abajo Y vamos a continuar Continuamos entonces con el ejercicio ¿Qué nos quedó de acá? Tenemos t al cubo menos raíz de 5 Y vamos a integrar t elevado a 1 medio Sería 1 medio sumarlo más 1 Dividido entre ese mismo exponente Más 2t Ahora si ya hemos integrado completamente No olvidarnos de la constante c de integración Pero observo que acá tengo una suma de fracciones Que podemos hacer operaciones Entonces vamos a anotarlo T al cubo menos raíz de 5 Si sumamos 1 medio más 1 Si sumas 1 medio más 1 Equivale a 3 medios 2 por 1 es 2 Más 1 es 3 Y copia es el mismo denominador 3 medios Entonces sería 3t elevado a 3 medios Sobre 3 medios también abajo Más 2t y más mi constante de integración Ahora ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a escribir un poquito mejor Es como si hubiera un 1 acá Multiplicamos extremos con extremos Y medios con medios Entonces me va a quedar de la siguiente manera Me estaría quedando T al cubo menos el 2 Va a multiplicar a la raíz de 5 Y abajo va a quedarme el 3 T elevado a 3 medios Más 2t Y más mi constante de integración Y esto sería Mi resultado De mi integral Dada al inicio No te olvides de suscribirte a mi canal De YouTube Profe Santiago Velázquez Y a compartir Con tus amigos Y compañeros ¡Gracias! ¡Gracias!